No, yo no he hecho nada, la has liado tú, ¿qué te has quedado los derechos? Pasamos por momentos difíciles, no es precisamente un camino de rosas. A veces parece, de verdad, que, no sé, que vivas en otro mundo. La música es, sobre todo, en mi caso, terapéutica. Clara Kia y Gerard Piqué se ríen de Shakira después de dar sus primeras declaraciones acerca de su ruptura amorosa con el futbolista español. Después de que la colombiana rompiera su silencio, en medio de un sinfín de especulaciones, el futbolista y su nueva pareja parecen aprovechar el momento para reírse en la cara de la barranquillera, aunque la cantante guardó su silencio por un buen tiempo. Shakira habló sobre el rompimiento de su relación con Gerard Piqué y habló abiertamente de lo que ella fue capaz de hacer por estar junto a Gerard Piqué, afirmando que ella dejó absolutamente todo por cumplir los sueños del futbolista de jugar en el Barcelona y ganar varios títulos. Sin embargo, todo fue en vano. Después de 12 años de relación y dos hijos en común, Shakira y Gerard Piqué terminaron. Shakira está comentando que está saliendo de la época más oscura de su vida. El rompimiento de su relación con Piqué, ella tampoco lo esperaba. No obstante, afortunadamente, si algo la mantuvo motivada a salir adelante, fueron sus dos hijos en común, Sasha y Milán. Como era de esperarse con esta entrevista, los seguidores de la cantante aplaudieron su acto de valentía al romper el silencio. Pero mientras unos la llenan de aplausos y halagos por su madurez, Gerard Piqué y su nueva pareja se ríen en su cara. Después de las declaraciones del intérprete de Menamoré, quienes han estado bajo la mira y en el ojo del huracán, es el jugador español y su nueva compañera. A Clara y a Piqué, ahora sí, ya no les importa absolutamente nada. No importa lo que hablen de ellos, si los ven o no los ven. Pues aunque han recibido varios señalamientos en su contra, por parte de los fanáticos y por parte de medios de comunicación, ellos están muy enfocados en demostrar que están más enamorados que nunca. Esto lo pudimos ver recientemente en unas fotografías, donde captaron a Gerard Piqué y a Clara en un lujosísimo restaurante de París, donde ambos estaban disfrutando de una cena bastante romántica. Además, con su regreso a España, el deportista y su pareja demostraron que ya no tienen nada que ocultar. Ellos estuvieron frente a las cámaras y aunque no dijeron ni una sola palabra, ellos andaban como si nada. Justo cuando el jugador de fútbol y su pareja llegaron al aeropuerto de Barcelona, los periodistas los abordaron y obviamente les preguntaron acerca de las declaraciones de Shakira. A pesar de toda la atención que tenían al ser vistos juntos de nuevo, Piqué no tuvo mayor contratiempo en mostrar el enorme amor que siente por la joven. Ella no podía estar a un lado de los paparazzis, pero obviamente también se vio en medio de un tenso momento, después de que le preguntaran directamente a Clara si ella fue la causante de la separación entre Shakira y el jugador del Barcelona. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.